La Unica Estrela La Estrela Que Tiene Mi Cielo Se Esta Apagando La Nube Negra De Mi Desgracia Poquito A Poco La Va Tapando Y Aunque Yo Quiera Que No Se Vaya Es Mi Destino Jamás Mirarla ¿Quién Me Lo Manda Poner Los Ojos En Una Estrela Que Esta Tan Alta Que No Se Vaya Chapito Y Si Se Va Pariente Me Voy Con Ellos Compares La Unica Estrela Que Tiene Mi Cielo Se Esta Perdiendo La Nube Negra De Mi Desgracia Poquito A Poco La Va Cubriendo Y Aunque Yo Quiera Que No Se Vaya Ella Se Aleja Mientras Yo Grito ¿Quién Me Lo Manda Poner Los Ojos En Una Estrela Del Infinito Música 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 Música